Martes 5 de septiembre de 1871 Hoy vi, no muy lejos, lo que parecía ser un edificio redondo Construido sin nada de argamasa, sino de bloques sólidos de granito La pared exterior tiene como 150 metros de diámetro Y los nativos llamaron esta ruina Zimbabwe Malk quedó atónito por el esplendor y sofisticación de estas ruinas Pero creyendo que los negros africanos eran demasiado primitivos para construir estas paredes Estaba convencido de que todo esto era obra de una tribu blanca perdida Finalmente me detuve frente a una estructura redonda Como una torre que estaba sin daños Supe por medio de los habitantes locales que ellos sólo habían estado viviendo aquí por 40 años Y que la región no había estado habitada anteriormente Todos estaban absolutamente convencidos de que hombres blancos otrora habitaron esta región Dibujó artefactos africanos en su cuaderno Pero rehusaba creer que esta ciudad había sido construida por negros Finalmente encontró evidencias que él creía iban a confirmar sus teorías Corté unas astillas del madero superior y comparándolas con la madera de mis lápices Demuestran que deben ser de cedro Y que deben haber sido traídas desde el Líbano Y solamente los fenicios pudieron haberlas traído aquí Salomón utilizaba mucha madera de cedro en la construcción de sus palacios Y estas ruinas son una imitación de los edificios de Salomón en Jerusalén Y la gran mujer que construyó esto no pudo haber sido otra que la reina de Saba Este lugar, según Malk, era el bíblico film La ciudad de oro La historia de la reina de Saba es relatada en la Biblia Cargada de regalos de oro y piedras preciosas Esta mítica reina blanca visitó al rey Salomón en Jerusalén Se dice que era una mujer tentadora Con un cuerpo lujurioso escondido bajo sus trajes de seda Le dio al rey todo cuanto él deseaba Carmalk concluye que la reina de Saba Debe haber sido la reina de la Gran Zimbabue Y este lugar, su palacio Las teorías racistas de Malk Fueron aprovechadas como una valiosa propaganda por los colonos blancos Buscando la expansión del imperio británico Cualquier prueba que demostrara que la gente blanca había estado aquí durante los tiempos bíblicos Los ayudaría a justificar su nueva explotación de la región A mediados de 1890 Cecil Roths, un acaudalado industrial inglés, ya había fundado Rhodesia Un país que se conservó bajo el poder de los blancos hasta 1980 Cuando la mayoría negra lo renombró Zimbabue Roths apartó para sí miles de kilómetros de tierra Ricas en diamantes y oro Incluyendo las ruinas de la Gran Zimbabue Argumentando que era un palacio fenicio Organizó un pillaje robándole a estas ruinas miles de artefactos preciosos Una de las tragedias de Gran Zimbabue Era que la gente se la pasaba excavando aquí Convencidos que en el fondo de todo esto encontrarían la clave del misterio Los fenicios o quienes lo hubieran construido Y por supuesto, cuando por fin llegaron al fondo Ya habían destruido todas las evidencias de su habitación humana Que había existido dentro de estas paredes Este acto de vandalismo histórico sigue enfureciendo a Peter Gallag Quien alguna vez estuvo encargado de esto Fue tan grande el daño hecho aquí Que la verdadera historia de este lugar casi se pierde para siempre Pero en 1929 Una expedición a gran escala conformada por arqueólogos británicos Trató de sacar a la Gran Zimbabue del seno de la reina de Saba Gertrude Kayton Thompson La líder del grupo Estaba determinada de una vez por todas Descifrar el gran misterio de la Gran Zimbabue Gertrude Kayton Thompson Era una mujer formidable Sus normas arqueológicas eran de las más altas El equipo era totalmente femenino Y creo que ella deliberadamente hacía esto Y fue una de las primeras feministas dentro de la arqueología Después de semanas de excavación Su equipo aún no había encontrado suficiente material para poder fechar el lugar Desmoralizadas, buscaron una nueva área para explorar Kayton Thompson necesitaba localizar ruinas que no habían sido diezmadas Por su determinación persuadió a alguien para que les prestara un avión Mientras volaba sobre la Acrópolis Notó un camino hacia la parte alta que no estaba registrado Escondido por la vegetación Escondido por la vegetación Y que iba hasta un nuevo grupo de cercas Por fin había encontrado un lugar que no había sido tocado por manos blancas La excavación comenzó al día siguiente Y eventualmente conseguiría todas las pruebas necesarias Sus conclusiones Los antiguos Bantú habían construido la Gran Zimbabue en la Edad Media Comenzando en el siglo XI Pero su reporte no fue nada popular entre los rodecios blancos El trabajo de Gator Kayton Thompson le dio una gran reputación entre los académicos y los científicos Nada hizo para que los colonos se deshicieran de sus prejuicios Todos los colonos conocían a sus nativos Y sabían que ellos no eran capaces de haber construido algo como eso Sabían que los nativos eran unos salvajes Y nada que nadie pudiera hacer Ya sea Kayton Thompson O pruebas conseguidas dentro de los 50 años siguientes Podrían convencer a personas con unos prejuicios raciales tan fuertes Como que la Gran Zimbabue no era exótica Hay ciertas personas que son capaces de decir que estas estructuras Son un ejemplo del arte de los Bantú Estas gentes no han cambiado Siguen siendo lo que siempre fueron granjeros y pastores Con una mínima capacidad mental Ella tenía un archivo especial para esta clase de propaganda venenosa Muchos años después aún se veía un sirviente negro Inclinado ante la blanca reina de Saba En un cartel de turismo oficial rodecio La Gran Zimbabue estaba siendo utilizada como un símbolo de la superioridad de la raza blanca Hoy la misma imagen es el ícono de la nueva nación de Zimbabue Ellos trataban de minar las reclamaciones de los nacionalistas africanos negros Cuando decían que esta tierra es tan nuestra como de ustedes Y quizás más aún Estas paredes testifican en su contra Pues han estado aquí durante cientos de años Y fueron erigidas por africanos Silentes testigos de que los africanos estuvieron aquí siglos antes que ustedes Eso no lo soportan Ellos contestan que los testigos mienten Que eso no fue construido por africanos Durante siglos la Gran Zimbabue ha tenido una historia totalmente ficticia La Gran Zimbabue ha tenido una historia totalmente ficticia Pero, ¿cómo era en realidad este reino africano? Durante el siglo XIV la Gran Zimbabue era una floreciente y animada metrópoli Única y singular en toda África Era tan grande como Londres en esa época Con una población de hasta 18.000 habitantes En sólo unos cuantos kilómetros cuadrados Dentro de sus enormes paredes de piedra se encontraba la más antigua cultura urbana subsaharica Conocida hasta entonces El ruido debió haber sido estruendoso El humo de cientos de fogatas para cocinar debe haber oscurecido el cielo Era la capital de un imperio que se estrechaba por miles de kilómetros Y que contenía cientos de mini Zimbabues Cada una con su propio gobernante En la Gran Zimbabue La influencia de su rey continuaba aún después de su muerte Los espíritus de sus antecesores continuaban estando presentes Tanto como poderosos gobernantes Como asesores espirituales y guías Hoy día se cree que el pueblo Shonu es descendiente de aquellos que construyeron la Gran Zimbabue En la cultura de este pueblo Los espíritus pasados siguen siendo contactados con regularidad A través de una ceremonia efectuada por un médium Dentro de una cueva debajo de las ruinas de la Acrópolis Los Shonu son gente muy religiosa Ellos creen fuertemente que sus antepasados no están muertos ni desaparecidos para siempre Sino que por el contrario están vivos Y que a través de los médiums pueden castigarlos Pueden bendecirlos Pueden orar por ellos Y si uno no hace lo que ellos dicen Entonces uno puede tener mala suerte Stan Mudengue es el ministro de gobierno de Zimbabue Y ha estudiado a los ancestros del pueblo Shonu Son los espíritus más poderosos Los más fuertes Y estos espíritus tienen sus médiums Y en todo aspecto se convierten en los emperadores Pero con forma humana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!